¿Qué pasa gente? ¿Todo bien o qué? Aquí reportándome con otra lista bastante romántica, animes emocionales con situaciones de todo tipo. Primero una meta de 5000 likes y 800 comentarios, ya saben cómo es esto. Si llegamos antes de las 24 horas, les tendré listo un nuevo top automáticamente, así que ya saben, está en sus manos. Por cierto, si me quieren seguir en la plataforma morada, lo agradecería un montón ya que pronto me pondré a tope con los directos, viendo diferentes animes y series bastante cristianas, ya saben. En la descripción estaré dejando un link directo a mi canal, así que si les interesa lo que se viene en las caras, pueden ir a seguirme que se agradece un montón. En el día de hoy repasaremos 6 animes cancheritos muy recomendados donde el protagonista es obligado a ser novio o comprometerse con la chica linda. Como que obligado, cucho. Y bueno, como es típico en estas series llenos de momentos de virgen con el prota, así que espero estén preparados para otra lista de romance y vamos con el top. Uy, vecina, bien bajita y ruidiosa. En las caras. Uy. K. Kusanagi es un muchacho que vive en un pequeño pueblo junto a sus tíos. Tíos normales. No de los que tocan, ¿verdad? El cual asiste a la preparatoria. Un día, una joven maestra llamada Mitsuhou Kasami es contratada en el colegio y se vuelve la tutora de su clase. Y también su vecina. Casi inmediato, Kai descubre que se trata de un alienígena que ha venido a la Tierra en una misión de investigación. Sí. A investigarle la... Ojo, ojo, no me voy a poner denso. Tras un incidente que los involucra a ambos, deciden explicar de manera obligada que ambos son un matrimonio que intenta mantener un bajo perfil debido a que son maestra y alumno. Pero bueno, les terminan creyendo. Para mantener su plan, ambos acaban casándose realmente y bueno, experimentando todo tipo de situaciones que este matrimonio les traerá. Y para eso es lo que lo carga, ¿no? Onegai Teacher me parece una serie que puede resultar atractiva para casi cualquier público. Esta serie presenta un amplio abanico de atractivos para distintos tipos de público. Desde el que nada más desea ver un anime corto y entretenido, hasta para el que busca un desarrollo un poco más allá, donde puedes conocer un poco más de manera personal a cada personaje. Por lo que solo me queda decir que es una serie bien lograda y que sin duda te va a entretener. Por lo que ya es bastante antigua, bastante desconocida, pero muy recomendable. ¡SENPAI! La historia gira alrededor de Erika Chinohara, una vanidosa joven de 16 años de edad, quien presume acerca de sus hazañas románticas frente a sus amigas. Pero que en realidad no tiene ninguna experiencia, por lo que ella afirma que el chico de una foto que le muestra a sus amigas es su novio. Pero resulta que el men termina siendo un compañero de clase llamado Kyouya Sata. En consecuencia no tiene más remedio que convertirlo en su novio falso. Desafortunadamente, Sata puede parecer una persona totalmente amable, pero en realidad es un sádico oscuro. Pero bueno, como es fachero, pasa, ¿cierto? Por lo que el protagonista se aprovecha de la debilidad de Erika y la trata como una mascota. Uy, bueno, eso pa. Este anime me ha gustado lo justo y necesario como para recomendarlo. La serie en sí es muy divertida, con unos personajes de todo tipo, en la cual no puedo resaltar ningún fallo, así que arruine la serie. Pero por lo mismo, no innova en nada, es la típica trama de estos choujos, así que si les gusta este género, pueden darle una oportunidad. Además que visualmente es muy vistosa, así que recomendada para todos. Y bueno... ¡Gracias! Junichi es un joven estudiante con una vida escolar muy normal, junto a sus amigos y un par de intereses en la escuela, bastante bien. Sin embargo, cierto día, una chica nueva llega transferida a su salón y se presenta como su prometida. Junichi, que no sabe nada de esto, discute con ella acerca de lo que ha dicho y finalmente llegan al punto en el que no desean saber nada el uno del otro. Una vez en casa, sus padres les explican la situación y cómo es que los dos están obligados a casarse. Para esto, tienen que salir juntos seguido y hacer que florezca el amor. A eso se suma el hecho de que Junichi es secretamente querido por otras chicas. ¡Ojo, ojo! Solo problemas pueden nacer de esta relación. Extrañamente lo acabé hace poco, ya que lo había visto cuando estaba más pequeño, más niño, más chinche, ¿cierto? Pero bueno, cabe decir primero que me gusta bastante, desde el punto y comparación de todas estas series gastadas, medio románticas, medio melosas. Porque en este caso, no me esperaba la mayoría de cosas que pasaron, como que el prota fuera bastante admin y no solo el princeso que acostumbramos a ver. Así que bastante bien por esa parte y me gustó en especial el final porque rompe con las típicas reglas de los animes románticos. Así que bastante recomendada. Eita, después de entrar en la escuela secundaria, se dedica totalmente a estudiar incansablemente. Debido al divorcio de sus padres, se prometió rechazar todo lo relacionado con el romance y dedicarse totalmente al estudio. Pero un día, esto acabaría, pues la nueva belleza de la escuela, Masuzu Natsukawa, una chica con el pelo color plateado, acaba de regresar a Japón. La cual entra en la vida del prota de la manera más inesperada, casi que obligándolo a convertirse en su novio. Encima se queda esa gana. Uy, no, está muy pasado. Van a entrar los secundarios, como su amiga de la infancia, y la cual no dejará pasar esto sin dar la pelea. Este anime es uno de los que no importa cuánto lo veas, te parece entretenido. Como también se presentan una que otra escena o situaciones que son bastante graciosas y entretenidas. Esta es de las más conocidas del top, pero si aún no la han visto, la recomiendo bastante. Una noche, nuestro protagonista, mientras cenaba con su hermana pequeña, Akane, de la nada, aparece una misteriosa y bella mujer llamada Matsuda Chizuka. Y bueno, el prota queda un poco sorprendido, confundido, enamorado. Ya que después de esto, Chizuka les dice que es la esposa elegida de Ryo, el prota, así que está bien. Entonces es cuando aparece un hombre vestido de negro, el cual tiene una tarea que debe realizar. Así comienza una historia de amor repleta de humor y bastante pasión. Rokuro es un chico que era un poderoso aspirante a exorcista hasta que un trágico incidente hizo que abandonara la profesión. Hundida por cosas del destino, se encuentra con una misteriosa chica llamada Benio, la cual tiene aproximadamente su edad y es una muy conocida exorcista del este. Quien no solo será su compañera, ojo, sino que también será su futura prometida. Ya que, de acuerdo a la profecía, estos dos son los exorcistas de las estrellas gemelas. Y están destinados a tener un hijo capaz de deshacerse de todos los espíritus malignos o kegare del mundo. En mi opinión, este anime con una idea muy buena, una trama bastante llamativa, gracias sobre todo a su manga. Lamentablemente, como la mayoría de las veces, Pierrot no supo manejar bien y se le fue un poco de las manos. Contando un poco lo que le pinta al estudio de animación, porque la historia es bastante diferente al manga. Sin embargo, no deja de ser una serie muy buena para disfrutar de la tarde, con una cantidad de capítulos más que decentes. Donde te encontrarás de todo un poco, desde acción hasta drama. Eso sí, con un camino totalmente diferente del manga. Pero bueno, ahí está. Bueno gente, espero les haya gustado bastante este video. No estuve subiendo videos tan constante, porque estas dos semanas como que me las tomé para descansar un poco. Recuerden seguirme en Twitch. Que lo estaré dejando en la descripción, ya que pronto estaremos todas las tardes y en algunas ocasiones en la noche. Viendo anime, jugando, lo que pinte un poco. Nos veremos con la siguiente lista. Y como dijo mi papá, los abandono.